Páginas blancas Hace la niebla sobre los montes Se siente el frío de soledad Busco tu cuerpo, siento el calor Y me aseguro que estás conmigo Al despertar Por quererte a ti siento el corazón de miel Yo por quererte a ti a veces sentí perder Yo por quererte a ti siento el corazón de miel Yo por quererte a ti a veces sentí perder De cualquier manera, nena, 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 bésame Mi agua dulce, mi alma, mi radiante estrella De cualquier manera, nena, 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 bésame Mi agua dulce, mi alma, mi radiante estrella Ay, dulce amor mío Claro que sí, mi vida Toma besos, tomame besos Mi tierna y noble mariposa Toma besos, tomame besos Mi tierna y noble mariposa Ay, hombre Natalia y Juan David Romero Los siglos del poeta de Villanueva Rosero Vuelo de Cóndor Sobre los Andes Amor del aire Sol de montaña La libertad Amo tu risa Música suave Entre las nubes Azul del cielo Poema de altar Alas del amor Alas del amor Me llevan allá Por ti Agua manantial Corazón de flor Feliz De cualquier manera, nena, 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 bésame Música suave Mi agua dulce Mi alma, mi radiante estrella Música suave María Ángel Y Sharín Y Sheila Y Nicole Princesita Amame tú, amame tú Mi tierna y noble mariposa Amame tú, amame tú Mi tierna y noble mariposa Amame tú, amame tú Mi linda y noble mariposa